Hoy a las 16.30, 17 horas empezamos con el evento, con los talentos de nuestra escuela y posteriormente la elección de nuestra representante estudiantil. Bueno, en este caso ¿con cuántas candidatas van a presentar? Nosotros tenemos 17 candidatas. ¿En este caso de la mayoría de los cursos, tanto turno tarde como turno mañana? Todos los cursos tienen sus representantes, sí. Bien, ¿y cómo puede hacer la persona que va a venir justamente? ¿Cómo puede colaborar? Bien, invitamos a toda la población a colaborar con nosotros, comprando la entradita, que sale en mil pesos y bueno, puede acercarse aquí a la escuela. Bueno, Vise, ¿qué otro detalle me puede contar un poquito de los talentos que se van a estar presentando acá en la escuela? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, justamente es una tarde familiar, que venga la familia a participar. Los talentos son los números artísticos de nuestros estudiantes, de canto, de baile. Y bueno, juntamente tenemos la elección de la representante estudiantil. Durante los eventos que vamos a tener, va a estar también la particularidad del patio de comida, de las cosas dulces y saladas. Y recordemos que todo eso es recaudación de fondo para la construcción de la carroza. Un precio bastante accesible, como dijo la profe, mil pesos la entrada. Y bueno, y todo lo que se consuma, la parte de las cosas dulces y saladas que van a hacer nuestros estudiantes, va todo para la construcción de la carroza. Bien, ¿cómo han programado justamente la tarde? ¿Cómo se van a ir dando justamente la presentación de las chicas, los grupos que van a ir participando? Claro, va a comenzar a las 17 y 30 con la presentación de los números artísticos de nuestros estudiantes. Y estimamos entre las 18 horas, ya comenzaremos con la pasada de nuestras estudiantes, de las chicas. Y luego vamos a tener en ese intervalo de la elección, digamos, de la elección de los jurados, vamos a tener también los talentos juveniles, dos talentos juveniles. Y bueno, de esa manera se va a ir desarrollando la tarde. ¿A qué hora calculan ustedes que ya van a tener el nombre de la representante? Y aproximadamente entre las 19 y 30, 20 horas. Así que es una linda tarde para compartir, el tiempo nos acompaña. Invitamos entonces a toda la comunidad, a toda la familia a acercarse, a acompañar y a hacer fuerza, ¿no? Justamente para que esto salga. Es un proyecto muy lindo que están haciendo los chicos en la construcción de la carroza. Y bueno, invitamos a todos. Así que los esperamos a todos, con la cordialidad y como siempre. Gracias. 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 Gracias.